Oye, oye, oye Jesús está bueno Los graficos Víctor Tuxpan Ale, 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 ale Ale, 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 ale Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Ale, 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 ale Ale, 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 ale Y esto es para que se fueran de la envidia Llega el infamoso Dutinco Y todos los infamosos del barrio Sabroso Ale, 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 ale Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Ale, 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 ale Para la reina de Brooklyn La infamosa Marilyn Y las infamosas del barrio Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Hasta pasen New Jersey Ay, ale, 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 ale Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Ale, 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 ale Y para el que marca la diferencia En One Place, New York Ale, 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 ale Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailes esta cumbia de poblana Pa' que bailes esta cumbia de poblana Ale, 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 ale Ale, 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 ale Y para la que representa el Staten Island La infamosa coqueta Ay, ay, ay Y este saludo es para Tatiana Vázquez Hasta San Juan de Aguismanelco ¡Eso! Los Grafiteros Los Grafiteros Los Grafiteros